All right, all right, baby Tú me partiste el corazón Maluma, baby Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento más a mí Si desde el principio siempre estuve ahí Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas la pena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye No tengo miedo de decir adiós Solo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa ti ya no hay Voy repartir mi corazón Ay mi corazón Pero mi amor no tiene problema Que ahora va a sobrar entonces Que yo quiero Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero Que dirá guardar rancón Si vaciló primero Nosso caso acabó No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Uh oh uh 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 Chau chau, yo no sé hablar muy bien en portugués, pero quiero aprender. Pretty boy baby, daddy boy baby, Maluma baby. Solo baby, pero mi amor, no quiero aprender. Solo para decir, Maluma baby.